Cada 2 de noviembre y a nivel mundial se celebra el Día de los Muertos, el Día de la Muerte, el Día de Muertis aquí en Córdoba, que tiene que ver particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Filosofía y Humanidades y más en particular con el Museo de Antropología. Está su directora acá, Fabiola Heredia, que además, bueno, coordinan todo esto en el Pabellón Brujas. Bueno, un año más del Día de Muertis. Un año más y no cualquier año más, después de la experiencia de la pandemia, ¿no? Es un año muy particular porque hemos tenido estos dos últimos años, digamos, no es común que todo el tiempo estemos pensando en la posibilidad de la muerte, en los muertos, en que se nos van los seres queridos o estar contando muertes, ¿no? Entonces han sido dos años que, bueno, ameritan también esta, nosotros les decimos, la celebración en el sentido del agradecimiento a la vida de las personas que, bueno, ya no están con nosotros. Antropológicamente, qué interesante que es analizar el fenómeno de quienes se fueron por la pandemia, pero de quienes aparecieron, como por ejemplo, las criaturas que nacieron, las niñas y los niños durante la pandemia, ¿no? El ciclo de la vida también tiene que ver con la muerte. Sí, 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 claro. Y de hecho esta celebración para nosotros es también, obviamente, se mixtura, se hibrida con otras celebraciones que suceden en el mundo, en México, las sociedades andinas argentinas también tienen unas formas de celebrar y recordar la muerte. Pero para nosotros tiene ese sentido de justamente traer un momento donde podemos pensar en la vida. Y pensar en la vida, indefectiblemente, es pensar también en la muerte. No se pueden disociar esas experiencias vitales, ¿no? La cuestión con la pandemia es que al ser una crisis, una tragedia histórica, que retenemos por un tiempo, después la sociedad nos olvidamos, pero en general retenemos por un tiempo esa experiencia y resuena en nuestras vidas, lo que sucede con las personas es que empiezan a acomodar también su presente en base a eso que pasó, ¿no? Entonces, como vos decís, no solamente murieron personas, sino que también nació gente estando con esta experiencia que era de estar encerrados en la casa, bueno, todo lo que se vio. Así que este es un día de muertes para nosotros muy especial. La idea es un picnic a la canasta, que la gente traiga algo rico para compartir y tener un día y un momento para recordarles. Y las personas que no pueden venir, que armen sus altares en sus casas, que pongan la foto de ese ser querido que ya no está y que se tomen este día para poder pensar y agradecerles. Y también la idea de esto es tener un momento colectivo, ¿no? Porque más allá de lo que nos pasa subjetivamente en términos personales, individuales, la idea es qué hacemos como sociedad en colectivo para recordar a nuestros muertos. Bueno, Fabiola, la profe Fabiola Heredia nos guía ahora. ¿Están para allá los stands? Para allá los empezamos a armar. Bueno, vamos entonces con Data Universitaria y Canal U recorriendo los stands de esta muestra del Día de Muertes aquí en Córdoba junto a la UNC. Al Museo de Antropología y a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, gracias.